Un sujeto de apellido Mesén, conocido como Gelatina, falleció la mañana de este miércoles luego de estar atrincherado en un taxi en el Rosario de Pacuar de Pérez Celedón. El hombre llegó al lugar luego de que oficiales de la Fuerza Pública le dieron persecución. La madrugada de hoy ingresó una alerta informando que en Manuel Antonio un hombre habría disparado contra una mujer, impactándola en tres ocasiones en sus piernas. De inmediato los oficiales se trasladaron hasta el lugar y al conseguir las características del sujeto, se inició un operativo para su detención. El sospechoso intentó huir en un taxi hacia Pérez Celedón, pero al pasar por un control de carretera, los oficiales indican que se detenga. En ese momento, el hombre abandona el vehículo y huye a pie para luego tomar otro taxi. Al mantener la persecución del segundo auto que abordó el sujeto, otros oficiales lo logran interceptar con una unidad móvil. Al verse rodeado, el hombre empieza a disparar contra los oficiales, hiriendo sin gravedad a uno de ellos en su abdomen, quien dichosamente el chaleco antibalas impidió un mal mayor. Luego del intercambio de disparos, el sujeto se refugia en el taxi. Pocos minutos después lanzaron varios cartuchos de gas lacrimógenos cerca del vehículo para evitar cualquier movimiento si estuviera vivo el sospechoso. A la hora de que se acercaron, logran determinar al sujeto en el asiento de atrás del taxi, sangrentado, siendo encontrados en signos vitales ya por la Cruz Roja. Según versiones, el sospechoso se autoeliminó, ya que en apariencia el taxi tenía un orificio de bala en el techo. Departamento de la investigación judicial, estamos realizando una investigación, un torno que tiene origen en el sector de Quepus, aparentemente una femenina herida con arma de fuego, se disparan las alertas a toda la región y en apariencia el sospechoso estaba viajando, circulando hacia el sector de San Isidro en general. La Cruz Roja se hizo presente en la zona y declaró al sujeto como fallecido. Y hay intervención de fuerza pública mediante retenes y efectivamente se da un enfrentamiento entre los compañeros de fuerza pública y el sospechoso que portaba un arma de fuego. En este momento estamos haciendo el abordaje de los escenarios y tratando de relacionar primero la dinámica de cómo es la muerte del sospechoso que tenemos aquí o la persona que fallece aquí en este sitio y determinando con ayuda del organismo de investigación judicial de Quepus, a ver cuál fue la dinámica real de allá, de los hechos que ocurrieron allá con la femenina. Brindar apoyo en un operativo que mantenía la fuerza pública de OIJ acá en el sector de Rosario Pacual. Por cualquier situación iban a hacer un ingreso donde al parecer había un individuo atrincherado dentro de un vehículo. Al llegar a la escena nos esperamos a una distancia segura esperando la orden de los encargados del operativo y cuando ingresamos ya con escena segura se confirma el fallecimiento de un individuo. Desde el momento no trasciende identidad ni la edad tampoco. La joven que en apariencia es la pareja sentimental del sujeto se encuentra estable en un centro hospitalario. Las investigaciones en torno a este caso continúan. Muchas gracias.